Os dije que íbamos a tener muchas emociones, yo de verdad que no os voy a hacer esperar más porque ahora os cuento, lo tenemos todo listo, un jurado muy cualificado, unos profesores preparados ya para dar clases dentro de la academia con muchas ganas, un público completamente entregado y bueno, un presentador que tenía muchas ganas de vivir este momento. A mí me gusta mucho Operación Triunfo y hoy va a ser un día muy grande. Ahora sí, arranca Operación Triunfo 2017. Bueno, 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 qué emoción ver esa careta, ver a Roberto. Y llegamos a un plato nuevo, a una academia nueva, a una directora nueva y a un profesorado que algunos conocíais y otros no. Y en ese profesorado maravilloso del 2017 había dos personitas, dos mozalbetes que yo adoro y que nos enseñaron tantas cosas. ¡Hola a los Javis! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, por favor! ¡Ay! ¡La Java! ¡Qué emoción, por favor! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte ver! Muy bien, ¿y tú, Noe? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. La verdad es que estoy disfrutando tanto. Me lo estoy pasando. ¡Vaya repasito, eh! Bueno, un repasito... No me acuerdo ni de ir a ver, no te digo más. ¡Penudo repaso, guapa! Me están viniendo tantos recuerdos, tantos recuerdos ahí, todos a la mente. ¿Te acuerdas? Lo que sentiste cuando estábamos sentados a punto de empezar con Roberto y yo decía ¿Esto qué va a ser? Digo, ¿esto lo va a ver la gente? No tengo ni idea de nada, de nada. Porque vosotros, ¿cómo os llega la propuesta para ser profes? Pues mira... Estábamos en la playa. Estábamos en Águilas, en la casa de playa de Murcia, de Javi, y me escribió TINET por Twitter. Cuando yo tenía Twitter y me puso un privado, hola, ¿puedo hablar contigo? Y yo le dije a Javi, nos van a proponer ser profesores de OT. Y anda, Javi, anda. Pero me vino, me vino. ¿Qué dices, tal? Tú tienes muchos esos flashes, eh. Sí, sí, y lo vi. Y aparte, le dije, ¿y vamos a hacerlo? Y me dijo, lo vamos a hacer. O sea, me lo va a ofrecer y lo vamos a hacer. Y no te lo pienses. O sea, ni que sí, ni que no, ni que hay que hablar de nada, ni de nada. O sea, sí. Estamos a punto de estrenar una peli, igual es un poco movida, espérate, vamos a ver cómo es y qué tenemos que hacer. Y además, recuerdo que TINET nos dijo, haced lo que sintáis, lo que queráis. Yo no os voy a decir lo que tenéis que hacer. Vosotros, id ahí, y me lo dijiste tú también, y haced lo que sabéis hacer. Y llamó TINET y fue, oye, mira, quiero proponeros esto. Y le dije, mira, ya te digo que sí. O sea, ya hablaremos de otras cosas, pero ya te digo que sí, cien por cien. Qué fuerte. Y fue como que estaba predestinado, no sé. Totalmente, totalmente. Yo estoy fan del de, o sea, para mí ha sido T importantísimo como espectador y, no sé, como que estaba en mi camino lo noto que siempre estuvo, ¿sabes? Estuvo en vuestro camino y pasaron cosas como esta. Le hemos comentado a Itana otra manera de interpretar la canción, esa misma, pero ella no lo sabe. Vamos allá. ¿Cómo dice? Como decirte que me has guiado un poquito más. Más, más, más. Tú que llegaste por la realidad. Mi madre tiene grieta. Aprieta más. Ay, Ricky. Es la otra persona en la que quiero que se vaya. Y sobre todo... Pero hay una cosa que nos une, que es el amor. No eres la persona que pensé, que creí, que pedí. Estabas ahí de pie disimulando por mí. ¡Revuélgate! No importa cómo fue eso. Siéntelo, revolcándote. ¿Qué te da rabia? Cosas que te den rabia. Por ejemplo, me da rabia no poder enseñar las tetas en televisión. ¡Venga! ¡Una hostia! Eso sin reírse. Quiero enseñar las tetas en televisión. Es clase de interpretación. Eso es clase de interpretación. Está defendiendo que bajen el IVA de las compresas, Roy. Y no solo de las compresas, sino también de otros... El fan, tienes que tener con tu decida. Las compresas, ¿qué pasan en las compresas? Las compresas son muy caras y no pueden ser tan caras porque es un bien de primera densidad como el pan. Aitana, Aitana, George y las Javas son las malas del cole. Te vamos a bailar un poco primero. ¡Venga! ¡Give it to me! ¡You better play that stuff! Tienes que seducirnos. Tienes que... Es que además, vamos a hacer una cosa que hicimos el otro día. No, tío, pero espera. Pero tío, que me enceré el pelo, qué cabrón, tío. Esto se viene a ti muy bien. Dile que le quieres con la mirada. Esto se viene a ti muy bien. Y que le echas de menos, coño. Y que es muy importante. No, díselo con la mirada. No necesitamos la voz para transmitir ahora mismo. Si todos fuéramos perfectos y si todos fuéramos iguales, entonces la gente que está en su casa, como tú, cuando tú soñabas con ser cantante, no tiene nadie con quien identificarse. No somos perfectos y es lo que nos hace maravillosos. ¿Vale? Es que vosotros sabéis llevarme al lugar correcto para sentir lo que hacemos. ¡Joder, te voy a echar mucho de menos! ¡Qué guapo te pones cuando lloras! ¡Eres de las personas que les queda bien! ¡Jabas! ¿Cuántos momentos? ¡Ay, espera un momento! ¡Hola! ¡Para adelante! ¡Adelante! ¡Añama a la puerta! ¡Hola! ¡Ah! ¡Mira quién hay aquí! ¡Hola! ¡Ostras! ¡Ha venido Dios! ¡Hola! ¿Qué pasa con a mí? ¡Hola, Mireya! ¿Cómo estás? ¡Abre el telirrojo! ¡Mi amor! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ay, por favor, Mireya! ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¡Ha llegado Dios, tío! ¡Qué fuerte! ¡Un angelito! ¡Están dando unos calores ya! ¡Ay, qué torso! ¡Qué torso, qué torso, Ambrosis! ¡Qué torso! ¡Oye! ¡Te da una emoción! ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Cómo lo hemos pasado de bien? Pero además que... ¿Cómo nos hemos reído? ¿Cómo hemos llorado? ¿Cómo nos hemos reído? ¿Cómo hemos llorado? ¿Cómo nos hemos emocionado? ¿Qué experiencia tan estupenda? ¿Qué suerte tuvimos de poder compartir esas ediciones con un nuevo presentador que llegaba allí y que encajó con nosotros, pero de una manera alucinante? Conectó con nosotros, con el formato y con los concursantes. El gran Roberto Leal. Abre tus ojos, mire de arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mire de arriba, disfruta las cosas buenas. La, 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 la lo vimos nosotros primero y enviarle un beso muy grande que sabemos que estás ahí al otro lado aunque no te dejen yo lo he hecho Jabas, ¿qué es lo que más echáis de menos de OT? Uf, es que me acuerdo cada día Noe, cada día de verdad, siento que fue un momento en el que fui más yo que nunca Yo creo que lo hemos dicho muchas veces pero creo que OT fue fue verdad o sea, lo que sucedió era verdad y yo echo de menos esa sensación de que de verdad estábamos trabajando hacia crear algo y hacia y ver como ellos iban mejorando y como, no sé como que de verdad siento que hicimos que trabajamos para que fuera de verdad, para que cantaran cada vez mejor, para que actuaran cada vez mejor, para que para que eso saliera bien es que haciendo cuando haces mucha tele te das cuenta de que no siempre es de verdad ¿no? de que muchas veces vas haces un poco de paripé parece que dices algo parece que pero que es para rellenar minutos y allí no solo nos tiramos muchos minutos bastantes estamos online no solo nos tiramos muchos minutos online sino que de verdad estábamos haciendo algo juntos y no sé o sea, para mí era fue como el 17 fue como el primer amor ¿no? que no sabes cómo va a ser y que te despierta cosas que ni tú mismo sabías que eras capaz de hacer Javi y yo habíamos estado muy poco haciendo en tele o sea, nos habíamos dedicado a actuar y de repente todo era nuevo y a dirigir teatro ¿no? y bueno, una peli que íbamos a estrenar y todo esto se abrió de repente todo lo que ha venido después se abrió en OT para nosotros y luego he hecho mucho de menos las cosas a nivel personal he hecho mucho de menos cómo lo pasábamos las meriendas ahí abajo preparando las canciones poder estar contigo he hecho de menos el estar haciendo eso y solo eso que es una cosa sin nada más sí que eran tres meses dedicado y he hecho de menos también tener el foco puesto en en otras personas o sea, yo me iba a casa pensando en cómo a ver, mire ayudarle o ver Raúl ¿no? o sea, tener el foco puesto en otros me es que era muy bonito era muy chulo he hecho de menos sí de una manera tan genuina bueno, os recuerdo que tenemos una comida cena pendiente Manu y nosotros tres ah, pero ya te podía dar una fecha luego te la escribo ah, pues luego nos hablamos porque luego viene Manu así que a ver si cerramos ya la fecha de una puñetera vez oye, muchísimas gracias por haberos conectado que sé que estáis a full de trabajo súper concentrados nada más lo estamos haciendo un cocido no pasa nada ah, un cocido envía tupper mira, yo no he comido aún o sea que ahora me voy a ir a comer ojo siempre, siempre, siempre siempre, siempre felicidades a ti muchos besos y que os queremos muchísimo os quiero adiós amiguito Raúl adiós 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 gracias gracias bonicos bueno, ¿qué tal? otra vez ¿han llamado? me viene me viene esa a así salgo yo vale me voy llevo desde las 8 de la mañana madre de dios te vas a perder el reencuentro ay ponlo ponlo pon el reencuentro y me voy pon el reencuentro ah, no, no no puede poner el reencuentro no, no puede poner el reencuentro porque primero van muchas cosas pero intentaré venir joder me sabe mal tráete el plato de una fidegua aquí si es que tengo que mear me tienen que maquillar me tengo me tienen que que te lo hagan todo aquí no es hombre, mear como si quieres ir al baño mejor mear vengo enseguida a ver ni que sea un momento a ver si encuentro el esto pero por lo pronto ponemos el vídeo de los 16 concursantes vamos a llorar lo más grande vamos ¿qué pasa amiga? vamos a llorar lo más grande a ver todo el mundo transmite pero yo soy como más íntima sabes más más personal nunca he tenido claro esto de o sea dedicarme a la música siempre lo he tenido un poco como hobby un poco más como segunda opción me considero una persona como artista muy enérgica muy sensible me gusta mucho cuando canto mirar a los ojos como artista me veo muy exigente y muy perfeccionista toco cinco instrumentos diferentes compongo hago cine yo creo que si tengo posibilidades de ganar este concurso porque vivo con la filosofía de que querer es poder ganar el concurso no creo que solo sea tener una voz bonita creo que le tengo que gustar a la gente y eso es lo que me preocupa claro en orquesta soy guitarrista no soy cantante entonces también a mí me gusta cantar más que tocar y le veo una oportunidad para aprender a bueno pues a cantar cuando canto se me olvida todo es que es real esté como esté anímicamente cuando canto soy feliz no sé no lo puedo evitar soy autodidacta me veo todos los video tutoriales que te imaginas de guitarra de composición de todo hago mis propias canciones sin tener ni idea me he presentado a operación triunfo porque recuerdo cuando tenía 6 años y ver que operación triunfo acababa y ahora me veo aquí me acuerdo de ese Raúl de 7 años y lo tengo ahora dentro todavía el camino de la belleza es como más bien hobby disfrutar pasármelo bien pero me quiero centrar en el cante que es de lo que quiero vivir llevo 3 años corriendo pero yo sé que necesito un sprint más ahora y OT me da una formación continuada durante 3 meses es mi mayor sueño en la vida desde siempre y yo quiero ser canta autora y hasta que no lo consiga no puedo confianza no me falta yo creo mucho en mí y sé que si lucho lo voy a conseguir me gustaría llevarle pues me gustaría que a la gente le gustase mi música me encantaría sería un sueño cumplido ¡Ya soy un triunfito! lo que más me gustaría sería conectar con niñas que tienen sueños y que les dicen y que no y que no y que no y que no ¿cómo que no? que todo es posible claro que sí un rato nos están oyendo ¿cómo recordáis todo esto Raúl Mireya? y riéndome de mí mismo la gente oyéndome sí, totalmente la verdad es que parece que fue ayer ya han pasado 4 años 4 años hoy justamente entrábamos en la academia hoy justamente madre mía doble celebración tenemos hoy Raúl tiene cada vez circunstancia total que jóvenes hemos cambiado díle lo del ostras porque he escuchado el ay sí perdón que está ella de charla he escuchado al principio en plan aquí estamos digamos la sinfonía y se me ha puesto el corazón en la boca la sensación que me daba cuando estábamos detrás de de plató o encima del escenario en la escalerita y que te daba ese vuelco al corazón y se lo he dicho a Raúl y le digo ¿tú estás escuchando? ¿tú estás escuchando? Raúl estaba en trance y estábamos hablando pero lo he escuchado y vuelve a sonar y le hago ¡ay, ay, ay! que salimos el inia sí, sí, sí eso a mí me ha vuelto el nerviosillo ¿cuál es el mejor recuerdo que tenéis? uno ya sé que es muy difícil pero el mejor recuerdo de la academia uno pues no sé es que hemos compartido muchos momentos juntos y es que no sé es que tú lo pones complicado también el primero el primerísimo ostras pues cuando entramos todos a la academia y vimos dónde íbamos a vivir durante el tiempo que fuera y ya luego entró Mimi y ahí fue el abrazo colectivo la verdad es que ese momento fue muy guay qué guay ¿y tú Raúl? yo creo que los ensayos en el escenario ¿en el escenario? sí porque las que se les ha humorado mucho ¿y las galas cómo las recordáis? eran momentos de mucha tensión pero al final era vuestro sueño yo casi cuando llegaba a la academia que nos ponían la cena yo no me acordaba de casi nada de lo que había pasado me acostaba porque era como que estaba nervioso y se me olvidaba eso le pasa bueno a la mayoría de concursantes que están pasando por aquí que tenéis como una neblina ¿no? de que no os acordáis de muchas cosas ¿por qué creéis que pasa esto? pues no lo sé a lo mejor porque lo hemos vivido muy intensamente no sé y también son muchas emociones a la vez y está un día arriba otro día abajo otro día en medio yo qué sé es que allí se vive todo muy fuerte yo digo siempre que lo tienes como una montaña rusa de emociones pero o sea el momento malo puede ser muy desolador el momento de euforia es muy eufórico o sea está muy potenciado y luego el momento feliz es el más feliz que puedes tener en tu vida ¿sabes? pasa por muchas etapas claro pues ahora vamos a por un momento muy emocionante ya pido perdón de que haya tenido que sustituir a Noe pero es que la señora pues se está orinando tiene que comer esas cosas pero ahora vamos a un momento muy emocionante se viene hotel reencuentro 2017 justo cuando hace cuatro años ¿qué tal chicos? hola holi ¿cómo estáis todos? muchas gracias en nombre de Yes Music y de Noe por estar hoy aquí en este reencuentro en esta celebración de verdad muchas gracias me estoy emocionando que te cagaste Raúl va a llorar no sé si alguien más quiere llorar pues que saque ya los pañuelos Raúl no llores que se corre el tiempo no, 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 no es por Raúl no llores no llores que se corre el tiempo es que está sonando esta cosa la estáis oyendo paramos la sintonía hace falta un reencuentro pero físico ¿no habéis hecho ningún reencuentro físico OT 2017? cuesta un poquito trabajo coincidir todo Nerea no hable Nerea no hable Nerea no hable me voy a callar Nerea habla sácalo no, no que me voy a callar no, voy a callar uy, uy, uy que cuidado que ya le han dado la cuerda ya le han dado la cuerda peligro lo he intentado yo en varias ocasiones lo he intentado junto con otros compañeros que me han apoyado pero siempre pasa eso de que hay gente que no contesta siempre entendiendo que las agendas son complicadas siempre teniendo en cuenta que ya hemos llegado al punto de decir mira pongamos un día que podamos la mayoría y quien no venga pues tampoco pasa nada ¿sabes? pero no de momento no se ha conseguido yo creo que algún día lo consigue pero es que no porque luego hay días en los que de repente no se queda nada y estamos dos en Madrid y acabamos siendo nueve sí, eso es verdad sí, eso es verdad ¿cuál es el último ciclo? ¿cuál es el último alfred? sí sí sí, sí hicimos cinco más ¿como el que he dicho hoy? mierda pero es verdad que los 17 los 17 desde ¿17? ¿por qué 17? somos 16 estoy pensando en el 17 ¿quién es el 17? pero el 18 no, mentira en el Palau de San Jordi la última vez que estuvimos en el Palau de San Jordi y en el... sí ¿verdad? por la última vez sí oídme, una cosita ¿podéis quitar la sintonía? sí, quitar la sintonía por favor quitarla que se nos van la gente en redes sociales está muy emocionada todo el mundo dice que está llorando a moco tendido ¿por qué creéis que os quieren tanto? ¿qué tenéis? que la gente se vuelve loca con vosotros venga Cepeda empieza tú ¿yo por qué? te ha tocado es que me sales primero ahí en la línea no, yo creo que la gente lo que ve es lo que vio Noemi en los castings o sea, una personalidad un corazón y ganas de hacer música y ganas de vivir de ello entonces la gente al final se acaba enamorando de... o sea, una de uno y otra de otro pero al final pues eso es lo que influye cómo eres como persona y cómo son tus valores vamos ¿y cómo sentís vosotros el cariño de esta gente? ¿aún están ahí apoyándoos? o sea, eso es visible están cada día en redes sociales dándoos apoyo pero en vuestras carreras personales también ¿verdad? ¿siguen ahí? obvio ahí siguen y ahí seguirán ahí está evidentemente siendo realistas teníamos muchísimos fans que eran fans del formato ¿no? y que seguro que mucha gente que nos está viendo ahora porque es muy fan del formato y le encantó vivirnos y seguro que fue algún concierto pero sí que es verdad que luego es más difícil que nos sigan a todos ¿sabes? en nuestras carreras entonces supongo que cada uno se va quedando con los que son más afines y luego pues eso se va disolviendo que es algo que nos dijeron muy bien en la academia y a Noemi nos avisó mucho de lo que estáis viviendo es mentira haceros a la idea de que siguen el programa y siguen el concurso y luego ya veremos quién se queda con cada uno ¿no? ahora voy a lanzar una pregunta un poco bomba que me responda quien quiera pero que me responda alguien ¿puedo leerla? no, no está aquí me la están chivando todo por el pinga ¿y yo puedo leerla? tú puedes leer lo que quieras pero no es esto ¿cómo lleváis eso de que algunos fandoms se enfrenten contra otros para defender a su artista favorito? cuando vosotros sois amigos y compañeros ¿cómo lo gestionáis emocionalmente y personalmente también con vuestros compañeros? yo ya no sé si sigue pasando tan intensamente pero te voy a hablar yo me acuerdo cuando a mí me echaron de repente me acuerdo que todo el fandom de Cepeda de repente me atacaba muchísimo y a mí me acuerdo que me dolía mucho porque veía caritas de Luis es que no sé pero si Luis es mi amigo entonces no me doy caritas de Luis diciéndome mierdas pero luego es verdad que luego eso se pasó totalmente y ya no ha vuelto a ocurrir en mi caso y es verdad que ya no por parte de los fans de Luis ya me llevo bien ya es todo guay a la costa de decir joder pero si con Luis me llevo muy bien coño ¿qué pasa? no sé ¿y alguno más de vosotros que haya vivido este sentimiento? yo creo que es lo que dice Ricky en realidad como que se ha ido quitando poco a poco o sea es verdad que todos nosotros tendremos haters y tendremos nuestra gente que no nos guste tanto o sea no le gustemos tanto y gente que nos tira mucho hate en redes sociales pero creo que como tal fandom contra fandom yo ya no lo veo tanto pero bueno oye ahora estaba mirando a Marina y digo hostia somos como Raúl y yo fusionados ¿no? si te fijas somos que super fan eh vuelve vuelve ¿has visto no? vale chicos vamos a poner un tweet que nos ponen por aquí pone Ana habla porfa ¿es este el tweet que tengo que leer? Ana habla porfa Ana habla porfa Ana que hables que digas algo habla Vikina hola ¿qué tal? que hablamos todos al mismo tiempo o sea tú Belén que lo estás lo sufriendo porque es que si hablamos aquí todos al mismo tiempo te puede ser una locura pero aquí estoy y hablo eh Ana guerra que presenta disco eh cuidado temazos eh hace spam hace spam saca tu disco saca tu disco sacarlo todo háblalo háblalo pensé acabo de sacar un disco que se llama la luz del martes y os animo a que 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 oye pero yo no y todos mis compañeros que están sacando cosas y que están haciendo cosas y que y que sí que es verdad lo que dijo Nerea eh que es muy difícil seguirnos a todos eh de forma presencial pero en redes en en plataformas digitales creo que cada uno de nosotros ha conseguido conservar una y en mi caso también encontrar una identidad y creo que todos estamos haciendo súper buenos trabajos así que por favor no solo yo que aquí está todo hombre por supuestísimo también tenemos algo Ney que no has dicho ni mu hago qué pasa contigo muy buenas yo estoy muy nervioso oye no me digas por qué no entiendo no sé por qué en escuchar la sintonía verlos a ellos escucharlos y todo te juro que es como además incluso mi móvil me está haciendo boicot porque me recuerda hoy hace cuatro años estabas en este lugar totalmente entonces mentalmente es muy fuerte como me lleva a ese lugar y y vuelvo a sentir como si estuviera realmente en ese lugar y y me afectó bastante yo soy la única que 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 yo me levanté esta mañana revuelta del estómago no vale vale porque me levanté yo antes de empezar estaba temblando por cierto luego hablamos con Juan Antonio que lo tenemos por aquí también pero primero vamos a ver que que os hemos hecho un regalito con unos de los mejores momentos de vuestra edición y sacando los los pañuelos vamos a ver ¿dónde está el rollo de papá? es un triunfo gracias a quienes a los 16 concursantes de Operación Triunfo yo creo que básicamente lo que ha hecho especial esta edición son las 16 personitas que entramos señores llega el momento más esperado reparto de temas de la gala 1 de Operación Triunfo de 2017 ellos han conseguido enamorar al espectador con su naturalidad con su talento con su personalidad normalizando muchísimas cosas ¡Viva los que paren! presentándose y mostrándose como son sin ningún miedo sin ningún tabú chicos todo el mundo atentos a 24 horas ¿por qué? ¿por qué? ¡Nos vamos a hacer una broma! ¡Vaya! 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 Por otra parte también el claustro de profesores cada uno de ellos han sabido sacar lo mejor de los chicos ¿es verdad o no? Sí ¿cuántos moncos? creo que hemos conseguido entre todos crear un clima muy bonito a tope en la academia creo que se ha visto que hay mucho amor y ese amor es de verdad y creo que es al fin y al cabo lo que ha hecho que la gente haya disfrutado tanto viéndonos cada día hay amor hay amor de verdad hemos sido muy felices ahí dentro nos hemos divertido mucho y hemos compartido momentos que creo que vamos a recordar para siempre menos mal que menos mal que después de este drama viene como la ráfaga esta que te da un poco de alegría porque yo estaba ya que no puedo más de verdad ¿qué sentís al ver estas imágenes? a mí sí es muy fuerte soy uno ¿sabes no? ya pero es que vosotros estáis en vuestra casa pero es que nosotros estamos aquí es que tenemos delante como todas las cositas que te recuerdan el quíntuple ¿sabes? y ve a mucha gente te recuerda todo y no sé estás como en casa y ahora te ponen estos vídeos que es para que llores ¿sabes? y te remueve todo por dentro es que te remueve todo todo y son muchas emociones no sé hemos sido una gran familia y lo hemos vivido todo a ver Cepeda que pide audiencia cuéntanos Juan Antonio no está se ha ido Juan Antonio se ha ido pero es que se le ha salido el móvil ah pero volverá a entrar ¿no? supongo decírselo si no que vuelva a entrar mandarle un whatsapp mandarle un whatsapp Nerea cuéntanos que también estás hoy no puedo ya ya está Raúl está aquí haciendo yo es que ¿sabes lo que pasa? que ya justo antes cuando estaban los Javis ya habéis puesto también un remember que me pillaba a mí en un par de momentos intensitos también entonces ahí ya ha empezado y ya claro pues cada cosita que hay es que es raro pero yo últimamente estoy muy filosófica con la vida y es como la fugacidad de los momentos que son fuertes o sea yo estuve tres meses ahí dentro viviendo y ahora es eso que hay sensaciones que parecen eternas y otras como super efímeras que fue en un momento todo ¿no? entonces es como un poco shock todo por un lado yo creo que todos queremos por un momento poder volver a estar dentro otra vez ¿no? en el mismo momento para poder volver a vivirlo mira la con la comida en la mano que viene que viene un momentito ¡toma! es que no me daba tiempo pero me quería conectar para veros hola madre ¿qué tal? hola hijo ¿cómo estás cariño? aquí aquí estamos ¿estás triste? no bueno los vídeos esos que nos ponen no ayudan la verdad ay a ver ¿quién hay por aquí? hago marina nereana mi ricky ¿cómo estás con el gos? venga a hacer alfarería ahí pues me voy ahora o sea en un rato me tengo que ir para allá ya 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 lo sé apurando ¿cómo estáis? bonitos y bonitas con ganas de verte tú me has visto hace poco en plan grande bueno puedo poner en plan ¿se puede poner una pantalla sola? ¿cómo se puede? ya está tira arriba en vista le puedes dar directamente a oye voy a acabar de comer que estoy aquí de esto y me voy a me tira una pechuga de pollo por encima y un de esto es que tampoco que os quiero y que os veo estupendos y que sois los mejores y que no quiero ponerme a llorar uy qué día llevo yo no te queda nada el micro este yo creo que podemos hacer un reencuentro en persona todo por favor yo tengo que ir a Madrid bueno me voy me voy mira cruza la pasarela vaya vaya cosa me has enseñado ya la hemos liado a ver es que ellos no saben enseñar cada vez que hay un comentario voy a estar haciendo ño 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 cara ya la liaron ya no va a parar de tocar todo ya está pero si te opino también le he citado a Raúl bueno por ejemplo ¿qué me estás contando si yo soy de Pamplona? tenemos ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? pues ¿qué hacemos? os iba a preguntar antes de que viniera Noe que vosotros como artistas supongo que cuando tenéis los sentimientos a flor de piel os sale mejor componer ¿no? o no o cuando se os da mejor componer a vosotros cuando estáis contentos cuando estáis tristes venga Raúl yo diría que ah perdón no no dale dale Ana dale por favor dale no yo yo cuando compongo cuando estoy triste me sale mucho mejor o cuando estoy nostálgica ¿sabes? cuando cuando tengo pena me es más fácil componer algo que no tengo o que quise tener o o un recuerdo que me lleva a una sensación un poco como la de hoy ¿no? agridulce que cuando estoy feliz cuando estoy feliz lo que quiero es disfrutar del momento y no recrearme en él como con la tristeza yo es que soy un poco dramática ¿qué va? ¿qué va? dice el otro a mí lo que me pasa es que a veces me da miedo abrir cosas que tengo enterradas escribiendo ¿sabes? las cajas de Pandora ¿no? sí esas cosas pero no estabais tan tristes cuando compusisteis Camina ¿verdad? vamos a ver un vídeo de cómo surgió este himno maravilloso vamos a verlo siente que la música nunca termina juntar tus manos con las mías y nunca dejemos de soñar ¿esto es todo lo que hay? ¡ah! empecemos a componer la canción es brutal pero la canción tiene que ser alegre si conseguimos que en la letra en lugar de ser tópico tras tópico contemos cosas que para vosotros son especiales aquí dentro me da vergüenza decir las frases ¿por qué? no sé porque es que no tengas vergüenza a ver esto se puede cambiar ¿no? pero sueño despierto y no duermo realmente o sea ¡buah! sí qué frase más guay sueño despierto y no duermo es bueno tío vamos a volver a quedar el viernes que viene la misma hora sueño despierto y no duermo me gustaría que la letra la tengáis acabada por ejemplo no se oye mucho no se oye muy bien yo no oigo nada ni tampoco ni yo podemos hablar nosotros estoy entre nervioso y tengo un poco de vergüenza ahora no cantéis escuchad para que no viva ninguna patofada por el de acá esto es bootea y el muchacho es una resaca no se oye muy bien la verdad qué río es un regalo de la vida Nada nos puede frenar No nos puede frenar Diciste que la música nunca termina Sigue creando melodías Creo que no está por llegar No está por llegar Camina Para que contemos Es que no os escuchamos No escuchábamos nada El audio Y seguimos sin escuchar Nosotros no os escuchamos Bueno yo aprovecho para decir que no hay audio Que sacó tema MSTL ¿Vale? Oye pero no nos estáis escuchando De verdad Uno con Diego y otro mío Ah no No nos estáis oyendo A nosotros Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vuelvelo a decir Por si acaso no se ha oído lo tuyo Dilo ¿El qué? ¿Que sacas qué? ¿Cuándo? ¿Que saca? ¿O que saco disco? Que sacas todo Di todo lo que saques No Saco tema Saco tema el mes que viene ¿Sabemos Día? Saco dos temas ¿Día lo sabemos? Ah no Día no Ah vale Oye chicos ¿Qué habéis sentido al recordar Cómo surgió Camina Que es un himno para mucha gente Y para Operación Triunfo Ya va a estar ahí para siempre ¿Qué sentís al escuchar este tema? Hemos dejado de escuchar Ah que no lo habéis escuchado Claro Es que no lo habéis escuchado Una mierda Por eso estamos quedando solos Vale Claro Y estábamos nosotros Con la cara de tonto Bueno a ver Pero os la sabéis de memoria ¿Qué sentís cuando Escucháis Camina? Yo no la escucho Yo no la escucho Porque no Yo nunca la pongo No Yo nunca la pongo tampoco No De vez en cuando Que quedo con Roy y tal Y tenemos un guitarreo Y empieza a cantarla Porque siempre la canta Pero Y ya cuando la canta Es como Para, para, para ¿Eh? En algún sitio En algún sitio En algún sitio En alguna discoteca Que la ponen incluso Para cerrar Ahora ya menos Pero en su vida Pero qué discoteca No, no Me siento Cuando vosotros Estabais dentro También Dona Raúl Tú y yo Hemos estado en Chueca Escuchando esto En un sitio Pero hace años Nerea Ahora ya no Eso ya no pasó Pero bueno A ver Es que ahora Ahora ponen La de Díselo a la vida Díselo a la gente Sí A contracorriente No, pero yo recuerdo Cuando vosotros Estabais dentro De la academia Era salir de fiesta Y casi la mitad De la sesión Eran canciones De Operación Triunfo Pues imaginaros La gente como estaba Estaba loquísima Y yo lo que os quería Preguntar es También Cómo Cómo se siente Que la gente Se haga suya Una canción Como Camina Que también Se la tienen Como a ellos mismos Como un propio himno O sea Realmente es una canción Que ha ayudado a muchas personas Que la tienen en el corazón Y que la habéis compuesto vosotros Y no sé Qué sentimiento tenéis Hacia esas personas Que se la adoptan Como suyas ¿No? No, no, no Es que también es difícil Responder a esto Sí, yo recuerdo En un Es como en plan Sí, lo que me estás diciendo Es cierto Pero en plan De claro Es que Qué increíble Un medio Este pedo frío No, no, no Es su voz Es él Me quería escuchar Abreme Es que El doctor Sabes Así no se puede Ya Bueno Claro, yo creo que Que hayan hecho Una persona Que haya hecho Camina Suya No sé Es como que Para nosotros Camina Yo creo que Solamente puede ser nuestra Y de un momento Que perteneció a nosotros Y a todo el equipo Y a todo el momento Que vivimos Yo creo que Quizás Ahora que tenemos Carreras en solitario Cuando alguien Canta tu canción Creo que se vive De una forma Ya mucho más diferente Porque sí que ya Compones sobre ti Pero compones para el público Yo creo que en aquel momento Compusimos para solamente nosotros ¿No? Oye, ¿os acordáis del momento En el que os dijeron Que salíais de la academia Y que ibais a ir a casa Por Navidad? Buah, qué envidia me diste Los que vivisteis Claro De aquí lo vivió Cepeda, Ana Nerea Y Agonei, ¿no? Sí ¿Cómo vivisteis ese momento En que Noe y Tinet Os dijeron que os ibais a casa Por Navidad? Qué fuerte Yo no quería ¿No? Yo no Yo no quería Y porque pensé que Las Navidades con mi familia Por suerte Las paso siempre Y que las Navidades Con ellos Y viviendo eso No las íbamos a pasar Nunca más De hecho De mis fin de año Favoritos Son el que vivimos Ahí dentro Con tu Con tu culpa La pregunta También Con la Cuba ¿Eh? Quiero hacer una pregunta Respecto a esto La gente que se fue fuera De Navidad ¿Cuánta información Del exterior recibiste? Venga Ahora Ahora que ha pasado tiempo Es que yo hablé Es que con Nerea Yo hablé como Como 20 llamadas Yo una hora Con Nerea Yo llamé a Ricky y a Raúl Nos apuntamos los números En una libreta Y yo salí Y yo Para preguntarles Cómo estaban ellos No para nada del exterior Y luego Ricky Pues me aconsejó Me dijo Cúrrate los pasos De micros Que son muy importantes Que los ve más gente De la que piensas Y yo Vale, vale ¿Qué más? Nos separan De la De hotel Y Ray se viene a mi casa En plan Déjame en paz Un día ¿Y qué dijisteis? Te peda Yo A mí me pusieron Reopilatorios De De mejores momentos Y ya O sea Porque yo Es verdad Que mi familia Lo respetó un montón Yo no quería saber nada De lo que pasaba Bueno Excepto En un vuelo Con Agonei Que vamos a dejar ahí ¿Verdad Agone? Se le salió un poco Contarlo 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 Totalmente No Los azafatos Que estaban un poco Venidos arriba Hola ¿Y qué? No lo dejé ahí No, yo qué sé Ya ponte Ya que lo tiras Claro ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada No, pues no fue tanto Fue que hicimos el vuelo Con los azafatos De pie Está mintiendo Está mintiendo No, no, no En serio Y estábamos La verdad ¿Cómo? Que sí Que estás diciendo la verdad Que de repente Para nosotros O sea Por ejemplo Agonei y yo Que tuvimos la oportunidad De ir juntos a Tenerife Porque yo no me lo quería imaginar Gente que tenía que meterse en el aeropuerto Porque nos acompañaban solo hasta el control Y a partir de ahí Nos dejaron solo con un teléfono Con algo de efectivo Y un teléfono con dos números Con dos números de teléfono El telefonito de ese chiquitín ¡Ostras! Claro Entonces yo tuve la suerte De estar acompañada con él Y íbamos pasando el duty free del aeropuerto Y la peña nos hablaba Y algo me decía ¿Tú conoces? Y digo No, no sé quién es Y algo le invitaron a desayunar ¿Te acuerdas? Que te invitaron a desayunar Y de repente nos subimos en el avión Y ahí había unos azafatos majísimos Que nos ofrecieron su teléfono móvil En pleno vuelo Para mirar cosas Así que ¡Hala! ¡Qué fuerte! Y no va bien ni nada, ¿eh? ¡Helo, Juan Antonio! ¡Ya ha llegado Juan Antonio! ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Aquí llevo un montón de trato ¡Ja, ja, no! ¿Qué ha pasado? ¡Ja, ja, no! ¿Qué ha pasado? ¡Ja, ja, no! Que se me ha calentado el móvil Por el sol Que me está dando aquí de pleno Pero me toma sombra ¿Qué pasa a ti, chiquillo? Hay visto De repente Se ha calentado el teléfono No te dejamos utilizar Ninguna aplicación ¡Madre mía! Y luego esperando Volver a entrar ahí Un montón de rato Y no... Ponle un ventilador, ¿eh? Porque si no... Eso digo yo Bueno, chicos Vamos a ver Cómo fue vuestro reencuentro Cuando volvisteis De Navidad Un momento emocionante también ¡Ja, ja, ja! En silencio, por favor ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, vale, vale! ¿Y yo con la cara de él? ¿No quieres que se vea? ¡Qué guay ese día! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¿Podéis pasar a la sala de ensayo Ahora todos otra vez, por favor? ¡Joder! ¿Qué está pasando? ¡Miria, joder! ¡Lo lian! ¡No! 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 ¡Qué bonito, loco! ¡Guau! ¡No! 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 Y ahí está la isola pobrecita que acababa la vi. Una cosita, chicos, la gente se está preguntando si vosotros veis estos vídeos en vuestras casas o solo los veis cuando estáis en momentos que os los ponen. El primer año... Yo debo decir que hay veces que me apetece y amigos nuevos que conozco o, por ejemplo, mi novia ahora, que se los pongo en plan de mira esto y es como llega un punto en el que tengo que parar porque si no, muero. Yo no sé el resto, pero yo no puedo verlos. Yo tampoco puedo verlos. Me queda un puntito de ansiedad que no puedo ver imágenes. No puedo... No, no puedo. A veces veo en Twitter cuando la gente etiqueta algo o en Instagram, pero incluso lo veo y me da como cosas y prefiero no verlo. No sé. Yo igual que tú. Yo igual que tú. Me pasa que, por ejemplo, ayer con los de los 20 años de TED, que por cierto, felicitaré, que no hemos dicho nada, hacían como vídeos recopilatorios y tal, y empecé a ver uno y dije, uff, no, no, no puedo. No puedo, no puedo. Me gusta más cuando quedamos entre nosotros que siempre acabamos hablando de cosas que nos... Porque siempre acabamos hablando de cosas que hemos vivido todos juntos. Y es como más bonito el pensarlo y recordarlo cuando estábamos allí que verlo en vídeo. En vídeo me crea ansiedad. Es como... Yo, por ejemplo, las galas nuestras sí que... Las galas. No, 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 no. Eso es terrible. Yo tampoco puedo hacer. Me acuerdo que intenté ver la siguiente gala que encima empezaste y es con la que le importa y me acuerdo que lo pasé tan mal que ya no pude verlo. No pude. Para mí es un poco gusta-duele. ¿Sabes cuándo te hacen un masaje y te gusta pero duele, no? Pues es como eso. Gusta-duele. Gusta-duele. Gusta-duele, total. Gusta-duele. Gusta-duele porque a mí ahora me lo estáis poniendo y me está emocionando pero es algo también que puedes hacer muy puntualmente. Si lo haces hoy, el año que viene otra, ¿sabes? Entre año y año. Si estamos todos juntos es como que entre todos nos reconfortamos un poquito más pero si lo vemos en uno es jodido un poco. ¿Podrías hacer Twitch parties de estas de comentar todos juntos todo el programa otra vez? Lo petaríais, ¿eh? No es por nada. No hay. Tomas ahora con todas. Claro, pero vosotros, cada uno la suya, ¿no? No sé. Iago y Juan Antonio, ¿vosotros qué? ¿Os ponéis vídeos o no? ¿Qué va? Nada de nada. Yo poco, la verdad. Cuando me sale alguno así en Twitter sí me gusta verlo porque tienen mucha gracia, la verdad. La gente es muy ingeniosa y te mueres de risa viéndolo, ¿no? Pero lo que es ponerme a ver vídeos así por ponerme, no me pongo. A no ser que ya te digo, ¿alguna clase de Magali? Sí. Hacer ejercicio por la mañana y echarme una risa. Qué gana ha matado. Qué gana ha matado. Recién levantado, qué gana. Vale, pues ahora vamos a ponernos serios. ¿Qué me estás contando si yo soy de Pamplona? Igual este botón no era. Quiero que me seáis sinceros conmigo y me digáis si desde el primer momento sabíais quién iba a ganar Operación Triunfo. Eh, eh, eh. ¿Puedo decir una cosa? Dilo, dilo, claro. ¿Os acordáis cuando escribimos los papelitos? Sí. Yo puse, dije, ¿puedo poner dos? Y me dijeron no. Y me acuerdo que puse Marina y luego puse Barra, Amaya y lo tuve que tachar. ¿Y a quién tachaste? Casi acierto, me debéis 10 euros. O sea, tachaste a la cara, ¿no? Tachaste a Amaya porque era la segunda que no me dejaban poner. Claro, claro. Y mire, ¿y a tú a quién pusiste? Yo puse a Miriam. La gala que cantó Amaya. Shake it out, shake it out. La de las velas que yo canté cabaret. Shake it out. Sí, shake it out. Ah, shake it out. En ese momento, además, recuerdo que en mitad de un vídeo yo estaba sentada al lado de Roberto porque después me tocaba cantar a mí. Que recuerdo que Joe me dijo que lo tenía muy difícil, que ya él me había casi que nominado porque, claro, a alguien tenían que nominar y Amaya lo acababa de hacer así de bien. Y Amaya se sentó al lado mío y en mitad de un vídeo le dije a Amaya que sepas que acabas de ganar este programa. Y ese fue el momento en el que yo lo supe. Yo hasta ahí no lo sabía, pero en ese momento yo lo tuve clarísimo. Hostia. Bueno, después de salir favorita 20 veces seguidas, también lo podrías haber intuido. Está bien. Que si yo que estaba entre Aitana y Amaya. Pues, spoilers y queda, ¿no? Lo sabemos todos y ahora vamos a recordar. Que tenía mucha duda con Aitana. O sea, quiero decir. Yo también tenía mucha duda. Toda España también la sabuda, creo. Pero ahora era a Gonei. Yo puse a Gonei también. Puse a Gonei. Yo. Y Roy me puso a Ami. Sí, Roy te puse a mí. Y Cepeda, ¿tú a quién pusiste? Lo de Raúl, yo solo lo sabía. Sí, yo sé. Ella, ganadora. Cepeda, ¿tú a quién pusiste? Yo a gente. No, es que no sé. A gente. A personas, a seres humanos. A alguien. Que respiran. Es aquí, David, de Juan Antonio. Bueno, vamos a recordar ese momento en el que Amaya ganó T2017. Sí que se me ha pasado por la cabeza la posibilidad de ganar, pero la veo muy, muy difícil. Es que, viendo el nivel que hay, no sé. Y yo con mi vocecita, pues no sé. Y el concursante más votado y que, por tanto, es el ganador de OT 2017 es Amaya. Yo todavía lo estoy asimilando porque todavía no me lo acabo de creer. Hemos cambiado un montón, parece que no, pero... Lo tengo claro desde que soy consciente. Me he descubierto un poco a mí misma. O sea, he hecho aquí cosas que me lo llegan a decir al principio del programa y no me lo creo que lo iba a hacer. Yo de fiesta, pues, enseñé las tetas todas las noches. En Shake It Up también estuve bastante preocupada durante todas las semanas de si me iba a salir o no. Pero Mamen me ayudó un montón y al final, pues, no, seguí. Por eso quiero dar las gracias Por este don yo creo que salgo un poco más madura, pero es que igual luego cuando salga a la calle digo, vale, pues no. A mí me da un poco de miedo salir porque aquí estamos súper protegidos, súper bien cuidados. Pero yo ahora me siento de siempre más realizada, más sólida. Itana y Amigas para siempre. Es que me ha ayudado sin ella saberlo porque me animaba, o sea, me lo pasó genial con ella y ha sido un gran apoyo, la verdad. que te voy a echar de menos No habría pensado nunca que iba a estar tan llena de felicidad, pero en todos los sentidos. Y me gusta mucho este mundo, la verdad. y yo creo que estoy hecha para esto. Que vuelva aquí. Madre de dragones, ¿vuelves y te quedas? Madre de calenci. ¿Vuelves y te quedas? Ya me quedo. Pues ala, me despido yo de vosotros, os quedáis aquí con Madre Tierra. Mira, Madre Tierra. Es que asiste con ellos, es que he estado con todas las ediciones y me sabe que era tal. Nada, que os quiero mucho, pasadlo bien con Noem. Pásame el pinga. ¿Esto cómo va? Marichotcho. Besitos. Es que me quedo sin batería. Espera, espera. Espera, yo te meto esto. Ida hablando, Raúl, Mireia. Pues, pues, pues aquí estamos, chicos. Es que listo no sé cómo va. Muy bien que guay la vista de la cámara desde allí. Ya está. ¿El qué? No, habían pinchado desde allí y me ha dado mucho. ¿Qué tal? Hola. Mira ahí, mira cómo guay. He comido. He comido. No, estamos blanditos. ¿Estáis blanditos? Pues yo llevo así un día prácticamente ya, ¿eh? Pero... Llevo toda la mañana viéndote. ¿Eh? Llevo toda la mañana viéndote. ¿Ah, sí? ¿Y qué? ¿Te lo has pasado bien? ¿Te ha gustado? Pues me ha gustado. Y la gente está siendo muy sincera. ¿Verdad? Ah, pero eso mola. ¿Sabes? Me está dando la sensación de que está siendo un poco catártico. Es decir, estamos... Estamos sacando cosas buenas pero también las malas. Y eso está bien. También. Y también hemos de reconocer cuando nos hemos equivocado que nosotros no somos... No somos Dios y también la cagamos. ¿No? Algunos días los oí con la cámara. Tú algún día sí, pero a ti se te... Ya se sale. ¿Qué ha pasado? ¿Nel qué? En plan, ¿qué ha pasado antes? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, no. Ah, vale. Que... Pues hay gente que tiene... Que piensa que a lo mejor lo podríamos haber hecho mejor con ellos y eso está bien. Ah, vale. Pensaba que es como nosotros. Joder, a mí... No, como vosotros. Hay muchas cosas que yo creo que nos pasa a todos que pensamos ¡Ay, me puedo... Esto lo hubiera hecho de otra manera o... ¿Sabes? ¿No os pasa? No sé en qué punto estáis. ¿Os iríais ahora mismo de concierto? Sí. Obvio. Sí. Sí, sí, sí. Pues vamos a los vuestros. Mira. Pues ya, si entras. En un momento me voy a quedar aquí. Pues en el concierto... Mira, mira. Es el primer concierto. El primer concierto. ¡Ay, Roy! Es que no lo hagas. Es que estaba tan guía, ¿qué? Aquí ha llegado el vuelto al corazón que se le iba a cutipar la boca. Buah. Es que no lo debiste a mamá. Es que no lo debiste a mamá. ¡Ay, ya no, coño! ¡Ay, ya no! ¡Ay, ya no! ¡Ay, ya no! ¡Ay, ya no! Es que es un subidón, Maxi. No, 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 no. Es la canción más chula. Cuántas cosas bonitas nos pasaron ese 2017. Cuántas personas maravillosas conocí en ese año. Qué bien me lo hicisteis pasar en la academia. Cómo lo disfrutamos todos los profes. Qué guay. Y para mí seréis especiales siempre. Es porque sois mi primera generación como directora. Yo estaba conteniéndome mucho. Ya no puedo más. Es que claro. Siempre seréis mis niños. Y sois muy... Aunque estemos en el tiempo que no nos comuniquemos, siempre que nos vemos y nos hablamos y nos encontramos, siempre hay algo ahí que nos une a todos. Muchísimas gracias, de verdad. A todos por haber venido a este... Muchas gracias a vosotros. Por haber participado en este 20 aniversario. Sé que todos tenéis mucho lío y se agradece de verdad que hayáis entrado en este Zoom y lo podamos celebrar juntos. Pues nada. Os quiero mucho. Gracias. Adiós, preciosos. Y yo a vosotros. Hasta ahora. Adiós, chicos. Quedaba todo mundo, ¿eh? Hay que hacer una quedada. Yo tengo que ir a Madrid con urgencia. Oye, que... ¿Cómo se nota? Que la Jenny me ha echado un polvo y me ha maquillado. De verdad. La Jenny es maravillosa. Porque la cara que llevaba yo era tremenda. Chicos, muchísimas gracias por haber venido. Qué rapidito ha pasado, ¿no? ¿Verdad? Es que así estoy yo. Que me dice, está cansada. Que digo, estoy cansada. Si no paro, pim, pam, una edición, otra edición. Esto es una maravilla. Pero es que, no sé. Son muchas emociones. Sí, ha sido muy bonito. Los vídeos, todos, no sé. Es que estábamos aquí, no sé. Estoy emocionado yo. Es que es raro. Es raro porque pasa el tiempo. Sí, pero cuando vemos los vídeos parece que no... Es que antes de entrar ha sonado la cabecera esta del programa. Y hemos hecho los dos. El buen corazón que te daba al principio. Es fuerte, es fuerte. Pues muchísimas gracias a los dos por haber venido. Esta es vuestra casa. Y nosotros vamos a recordar cómo empezaba OT 2018.